La importancia de recordar, de rememorar a quienes perdieron la vida en este terrible accidente de la planta piloto. Tratar de recordarlos como siempre fueron, docentes y estudiantes como Juan, con toda la energía, con todas las ganas de trabajar, de investigar, de profundizar en los conocimientos, que es una necesidad fundamental para la universidad, generar conocimiento y poder transmitirlo a los propios estudiantes. Y tratar de jerarquizar la propia carrera, la propia carrera de ingeniería química. Creo que han sido objetivos muy claros en las propuestas que los compañeros docentes han tenido durante estos años. Y trabajando siempre hasta el momento en que la explosión los arrebató de su lugar de trabajo. Es un momento muy sentido por toda la comunidad, porque esta explosión sin duda nos llegó a todos, nos afectó a todos, fundamentalmente a los compañeros de la planta piloto, a todos quienes trabajaban en la planta piloto. Todo el departamento de química, de tecnología química, que ha tenido que superar también en estos años, además de los familiares, superar ellos sus instancias hacia adentro, con otros contextos, con otras realidades, no solo la pérdida de compañeros y amigos, sino también el debate y el análisis de alguna manera de qué se hizo, por qué se hizo, cómo lo hicieron. Y estas disyuntivas también hacen que hacia adentro genere mucho dolor, mucha dureza. Así que este momento más que nada es para conmemorar a estas personas y a partir de ahí seguir comprometiéndonos a cambiar el rumbo de las cosas, buscar trabajar de alguna manera con más responsabilidad, tanto desde cada uno de los docentes, los grupos de investigación, como desde las reglamentaciones o desde los aspectos que le competen a la institución en general. Así que, bueno, un año más. Serán 10, serán 11, creo que eso no importa, muchos lo toman por el décimo año. Yo creo que esto no es una fiesta de cumpleaños, simplemente es un año más para seguir recordando la tragedia y para no olvidarnos de este momento.